va arriba con la madre que se llamaba paquita y dice paquita mira lo que tenemos en una cesta llena de huevos culecos entonces nos pone a mí a tomasito y a pepito llanes a tirar huevos culecos por la noche yo me perdí por mi casa fíjate si había huevos esos no eran culecos uno habría y entonces bueno pues la policía viene y figura tú la policía decir que va a entrar a casa del médico barrio las clases vivas de caballón al loco no se metieron en casa de barrio me jodía entonces la culpa se la echaron a otro cuando ustedes enamoraban por las ventanas y a mí me ponían a cuidar el mundo pero miguel que después fue tu esposo tú lo miraba cazando a las evitas miguel y mil te estaba enamorada y desde aquella época estaba haciéndote un cráneo porque él veía que tú ligabas a todas las evitas fíjate fíjate cómo van las cosas de los jóvenes se perdió y vino como a los 15 años mente que te dijo él para enamorarte estoy enamorado que tú le diste hoy no como que mira 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 lo que te traje del ojo de dos que soy mira eso miguel perro esto se llama un antojo quiere cilantro un poquitico de eso y un chorrito será miguel un poquitico más de quecho no estás ahora no estás en casa de natividad no pero eso se cierra y él se tiene que picarlo para poderse lo comer todo está suavecito a ver de qué es esto el link en